Es una locura. Oye, ¿todo el equipo está parado? ¿Esto qué es? Pero, oye, está atropeando la bomba. Oye, yo pensaba que ese equipo… Banana, pusea. Yo pensaba que ese equipo era serio, eh. Buenas tardes, ¿estás? ¿Cómo va? Estamos, Blas. ¿Secundaria? ¿En serio? Banana. Dos en medio. Y medio. Second, medio y banana. Demuéstrame lo que has aprendido, Padawan. Ahí lo tienes, chaval, ahora verás. Paraguay. Toma. 63 en 5 ahí con el cigarrillo. Está bien, está bien. De verdad, eh. Hay una a la izquierda. Jodido, cojones. Buenas. Otro primeras. Enmoqueado CT. Muerto. Buenísima, hombre. Primeras. O sea, primeras no CT. Coño, ¿cómo va? Tiene balas. Eh, uno aquí. Socorro. Tengo uno aquí. Ah, por él, ¿no? Ah, el último, el último. Es el último. Ya está de acuerdo. The last one. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Tranquilo, Potero. Potero, Tomeiro. Eh, me cae la menona, eh. ¡Ay! Perdona, perdona. El valorán, el valorán. Eh, hay uno en medio. Este es tonto. Está reventado, muerto. Buenas. Uno en B, eh. Hay un insight. Muerto. Buenas, planto. Nadio aquí. Creo que uno CT. Un B aquí. Me la pela. Muerto. No, no, nobody here. Buena, Levi. A Levi le ha encontrado. Como estamos farmeando dinero. Eh, tiramos EVP style o AK. Voy a... Voy a pillármela que voy a joder un poquito. Voy a recordar viejos tiempos. Nadie de medio. Guau, qué pedazo de piña, mano. Voy a... ¡Pollío, qué bombazo me ha metido! Sí, sí, sí. ¡Está aquí! ¡No, no te amaches! ¡No! ¡Corto! Ha piqueado ahí enfrente, tío. ¡Ay! Sí, lo tengo. Muerto, uno. Buena. ¡Corta! ¡Júgamela! Enti, enti. ¡Corto, tonto, tonto! Enti, enti. Enti, enti. Iba a intentar tirar hasta la WP fuera. No metas el molo. El verdadero... El verdadero lapida del francotirador. ¡Coche! ¡Dor, dor, dor! ¡Tacos, tacos! ¡Otro, otro, otro! ¿Otro tacos? Sí. ¡Pero tío! ¡Coche! Bueno. ¡El otro también! ¡Soy una bestia! ¡Te dais! ¡Hostia! Buena, pero aquí... Es que no les veo. Vamos, Stax. Quiero cosillas. Quiero detalles. ¡Le he dado, Head! ¡Mira esto, pues! Seguiré para atrás, seguiré para atrás corriendo. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh, my God! ¿Cómo te vuelvas a quejar del Valorant? ¡Me descojono! ¡Me descojono! ¡Me descojono! ¡Cómo te vuelvas a quejar del Valorant! ¿Qué es eso? ¡A mí! ¿Qué está pasando, Blas? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias. Thank you. Thank you. Vemos algunos disparos. Las balas pasan. Solo unos centímetros de los jugadores. ¡Mira eso! ¡Es un éxito! ¡Es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un salvador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del deporte. Bueno, me la he comido yo. Ok, ahí. Button activated. Está aquí, cerca, eh. ¡Hijo de pinche! ¡En up! ¡Hijo de puta! ¡Venga, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, no tiro la de estos y nos mato. Dale, dale, que no tiren de estos. ¡Vámonos! ¡No! ¡Hostia, me he quedado una bala, loco! ¡Uy, uy, uy! ¡Míralo! ¡Cuánto crazy tú! Sí, banana uno. No, banana dos. Sí, sí. Cuidado. Te tiro más, te tiro más. Se lo cruzan. ¡Buenas bestias! ¡Oh! ¡The last as way! ¡Oh! ¡Zekio, Zekio, Zekio! ¡Ambilipo por ru... ¡Oh! ¡Hijo de puta! Tío, pero tío, pero tío, qué reporte te vas a comer, chico. ¡Qué reporte! ¡Ha sido todo random, Frank! ¡Qué reporte te vas a comer, eh, Ubi! El líder lo ha visto y te puede decir que ha sido todo random. Yo no digo nada. El bullying, el bullying de la punta Valorant. Bueno, tío, tócate la polla. ¿Una es larga? ¿Un boqueo larga? No, no, no. Ah, ¿vamos? Tú sí, he flasheado. ¡Uno muerto, CT! ¿Tengo uno aquí? ¿Otro? ¡Bueno, Blanc! Tío, tío, la peña que iba corriendo. ¡Dos, hay dos, hay dos, hay dos! Si piquean, están jodidos. Os humeo ruinas, por si acaso. ¡Uno, CT! ¡No, larga, 10 de vida, tío! Ruinas humeo. Vamos con la lace, humeo larga, entramos corta y… Aquí tiene que haber por lo menos dos. ¡Corto, corto, corto, corto! ¡Uf, un crache mil, eh! Menos mal. Esta era pit. Seguro. ¿Ese? Arriba, arriba. Ese era el tocado, sí, me queda otro pit. Está pit, está pit. Me lo… Si me das un… ¡Mirio 12! Dame un plique, dame un plique. Ahí está. Bueno, Blanc. Si me dejas el lace, la verdad que estaría reconudo. Pues mátalo, venga. Estás grabando, ¿no, Blanc? Eh… Estoy laranja, sí, pero… Estoy echando full. ¡Uh, no! ¡Bieeen! ¡Uy, sí, yo, yo! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Yo digo, por favor, por favor! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Por favor! He dicho no me jodas. ¡Diker, bro, cabrón! ¡Deja de quedarte en medio del palacio para atrás! Ahí está limpio, ahí está limpio. Ahí está limpio, ahí está limpio. Ahí está libre, en teoría. ¡Locura de player! Bueno, tío. Uno banana… Y no le da. Tendrás cuidado de banana, eh. Voy a hacer un yolo, venga, va. Buena. Eh… ¿Hacemos half-buy y luego compramos full? Vale. Podemos rushear medio con nada, así que… Vale, vamos a rushear. Gracias. Sí, porque el blast no me la iba a dar, hijo de puta. Disculpa. Blast, ratas. Estoy acostumbrado a que me pidan y dar a un botón. Estoy vago. ¡Ratas, ratas, ratas, ratas! Pero, pero… ¿Esto qué es? ¡Vamos! Ahí tenéis. ¡Uno! Mira, tío, mira que le he disparado por el fire, me cago en un muerdo. ¡Vamos a hacer foto! ¡Hostia! Mira, flasease con mi, dale, dale, dale. Te flaseo cuando quieras. Te flaseo cuando quieras, muerto. Otro muerto, flasea. Eh, Sekun, tío. Me ha hecho prefire, ese pibe está haciendo semi-knaping. Es exagerado lo que me acaba de hacer. En side. Ah, está side, tío. ¡Joder! Tiene side. Todo el rato, eh. No te pongas en pita. Aquí. Buena. AWP en contra debería estar. Sí, sí. Pero tú, que me has asomado desde Sekun haciéndome prefire en la cabeza. Barbaridad. Vale. Ahí para atrás. Un árbol, un árbol. Fue malísimo. Es la más a la puta columna que al pibe. Está en uno. Pero Blanca, tío. Pero que como... He vuelto nervioso, no te voy a engañar. Me he visto una referencia. Mira Staxx, ven, 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 mira esto. Mira esto. Nos van a matar seguro. Hay 20 balas. Ander disparado. Mira, 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 mira. Esto es guardar seguro, eh. Madre mía, la torreta que no la había visto. Ahí está la bestia. Hombre, hombre, hombre. La vida siempre. Está a 6 de vida. A Battlefield Global Offensive. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Me voy a cabrear, la verdad. La putísima bestia. ¿Qué dices, tío? Hola, tío. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Sí, 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 sí. No queda tener humo. A 6 de vida. Oh, por dios. Un mes quebrot. 6 de vida, 6 de vida. Una balita, una balita. ¡Uaaaaaah! En ratas, en ratas. Vamos, vamos, vamos. Con una nail. Con una nail. Doble nail blast. Hombre. Tomeo secund. Y te placeo delante. ¡Ya! No, hay otro ahí. Plaseo Ikeret. Cómo lo sabía. Van a la izquierda. Al fondo, al fondo, al fondo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otro más! ¡Otro más detrás! ¡Otro Lemby! ¡Venga, vete más para atrás! ¡Vete más para atrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Hasta su puta casa! ¡A tomar por culo! ¡Qué tío! ¡Avp! ¡Avp! ¡Y tocones, tocones! Muerto, tocones, sí. Cuidado en apps, sí. ¡Tuis for the people! ¡Ven aquí! ¡Al segundo! ¡Me rosea, eh! ¡Muerto! ¡Aaah! ¡Está muerto! ¿What? ¡Flaseo a medio! ¿Piñitas a medio? Un roseito, sí, sí. ¡Venga! Hostia, yo me he comprado Tazer. Bueno, pues nada, Tazer para medio. ¡Qué tío! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tío? Se lo tiras a la cabeza. Ese es el problema, cabrones. Es que no veis el problema. ¡Hay uno, hay uno! ¡No veo nada! ¡Buena, buena, buena! Segunda. En medio, na. Hostia, puta. A mí me han peo una piña en la boca. ¡Aaah! El prefire que te había hecho, eh. Dos muertos. Uno, banana. Es bomba. O sea, en medio. ¿Site? Me lo abro yo, eh. Pit, pit, pit. Un sec, pit. Si se abre izquierda, lo veo. ¡Ojo! Muerto, me abro. Una ya. Cerca, arriba. Arriba. ¡Buena! ¡Buenísimo! ¡Qué rondaza del Tito! GG. Para terminar. Muy bien, muy bien, muy bien. Se terminó. Se terminó con el Taser. Con el puntísimo Taser. Ahí está, GG.